Amigos, buenos días, hola, estoy aquí en Depa de LA, vamos a grabar un video de los Gators, yo estoy emocionada, vamos a grabar un video de los Gators, yo la verdad estoy súper emocionada, yo sé, y es como que sí, siempre como que tú piensas, pero nunca realmente dices algo en respeto a ese tema, ah, exacto, en el video de Ale vamos a estar hablando de eso, de ese tema, va a estar buenísimo, y en mi video, en mi canal, vamos a estar hablando de Ale, o sea, básicamente de Ale, todo va a ser de Ale, porque ella es una rusa que llegó a México, ¿cuándo? Hoy, pues vine por primera vez en 2012, en los últimos años, no puedo creer, ¿no llevas cuatro años aquí? Bueno, ya ando y viniendo, ya ando y viniendo, que ahorita estamos como preparando todos los videos, yo me tengo que maquillar esta carita, y pues sí, viendo dónde grabamos, porque creo que aquí ya tal vez hay mucho río, pero vean la luz, está como perfecta. Sí, ahorita los veo. Starfruit, que en español se llama, se me olvidó cómo se llama en español. Ay no, qué mal, ahorita les digo. Está rica, está como acidita. Ya estamos listos para grabar amigos, estoy aquí con Raúl. Raulito. Raulito. Show. Raulito Show. Lindo. Raulito Show lindo. Así es su canal de YouTube. Así. ¿Cómo, cómo? Raulito Show. Es muy lindo. Es lindo. Ay, qué lindo. Estamos listos, miren qué padre está este mapa de la Ciudad de México. Esos mapas venden para los que trabajan en post office, como se llama. Ajá. Y mi Rubi lo consiguió, no sé dónde. Está raro, está raro. Está bien bonito. Me encantó. Y aquí están en cada calle, en cada calle. Wow. Gracias por ayudarnos. Gracias. Para empezar. De qué, de dónde, de esta nada, mi chaviria. De haters. Sí, R-A-W. Pechica. Rafa. ¿Y de qué pasa? Es todo recetas saludables, comida, ajá, hacer de gana. Entonces, este, cuados, ensaladas, tips. No sé, pues no tiene como ocho minutos. Ejericios, todo, sí. Ahí tú nos vemos. Sí. Ok. Vamos a comer papaya. ¡Qué rica! Sí. Vean, esta papaya. Está súper madurísima. A mí se ve rica. Sí. Va a estar bien rica. Sí. Vamos a comer. Amigos, ¿sabían ustedes que en Rusia no hay papaya? No existe. Ay, sí. Qué, qué, ajá. No existe la papaya en Rusia. No, existe la papaya. Ay, ¿cómo crees? No sé. Está muy rica. Está como muy especial, pero como que siento que a mucha gente no le gusta tanto. Ya, es que. Porque está rara. Sí, es diferente el sabor. Yo siento que a los mexicanos sí les gusta. A mí me encanta. Amo papaya. Sí, ¿verdad? Te encanta, ¿verdad? Sí, huele raro, pero al final de cuentas sabe delicioso. No. Ese ni siquiera huele raro. No. Mmm. Yo a veces la agarro así y... También hago lo mismo con la piña. Para no gastar nada. Es que es muy rica. Deliciosa. Bien, amigos. ¿Estás amarando? Qué rico. El amarante, qué interesante. Ay, tú estás muy emocionado. No te hagas. No. Lo voy a partir bien. Voy a tomar una foto con la fruta. A mí en Instagram. Algo así. Todavía no pueden comer. No, o sea, es la baba. Sí, a ti no te da asco nada, eh. Una inocente babita, no. ¿Por qué no me das con la babita? Ah, ¿tú le quieres poner tu lengua ahí adentro? A ver, hazlo. No, pero yo no quiero ababear todo eso. No, pues se te va a quedar pegado. Hazlo ya, por favor. Sí. Está rico. A ver, yo también lo quiero hacer. ¿Tú le quieres hacer? A ver, ¿cómo es una papaya de una sentada? No sé. Pues si no come nada. Puras papayas, odio. Como es pura fruta, tienes que comer mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Oye, ¿qué tan cierto es que no es bueno combinar las ácidas con las no ácidas? Depende del cuerpo de cada quien, eh. Hay personas que sí son muy sensibles. ¿Pero qué es lo que afecta? Que no se digiere bien en el cuerpo y se fermenta. Y alenta el proceso de digestión. ¿Cómo haces eso si no haces nada? Pero, por ejemplo, no se debe de combinar la proteína animal con los carbohidratos. Sí, ya sé. O sea, la gente lo está haciendo mal todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo mejor es comer todo solo, ¿no? Sí. Siempre. O sea, entre más simple, mejor. Mira, qué bonito se ve. Se ve divina. Behind the stage de Ravana tomando fotos con fruta. Ya han visto algo así. ¿Por qué? Es irreal. Lleva veinticinco minutos queriendo tomar una foto de una papaya. Ahí ha quedado. Es que tiene que quedar perfecto. Ya. ¡Qué bonito! Sí salió súper bien. Se quedó bien lenta, eh. Ya ven. Miren la foto que hicimos, amigos. Con el aparato. Vean qué delicia. Coco de Cita Taco. Ya está la papaya. Deliciosa. ¡Yay! Un cocinero, cocinera. ¿O cómo se llama? Sí. Un chief. Perdón. Va a ser chef. No. Por favor. O sea, por favor. ¡Yay! Ya me voy. Awe... No nos pedimos. Awe... 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 No nos pedimos. Awe... 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 ¿Roblito el camarógrafo? De nada Muchas gracias Amante del amaranto Para los que no saben Ale tiene un canal de YouTube Así que la pueden seguir Les voy a dejar su canal aquí abajo Para que vayan y que la vean Y que vean el video que grabamos con ella Sí, tienen que verlo Los dos videos que grabamos Bueno, las tres de hecho El otro en canal de inglés Para que practiquen su inglés O burlan de mi inglés Porque está muy mal No, está súper bien su inglés Si la quieren escuchar o hablar inglés Vayan a ese video Va Voy rumbo a tomarme unas fotos con Soe Water Con el agua alcalina Porque estamos haciendo ahí unos proyectitos con ellos Que va a estar muy divertido Estoy la verdad muy emocionada por contarles más Todavía no quiero platicar mucho de eso Porque aún lo estamos trabajando Pero vienen cosas muy muy divertidas Voy a irme a tomar esas fotitos con ellos Y vamos a ver qué onda Ya llegué aquí a la sesión de fotos Miren, está un gatito por allá Está increíble este departamento Todo lo verde que tienen Ahí van a hacer las fotos Ya vamos a comenzar ¡Vamos! 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 venimos llegando aquí a un restaurante tailandés en la Roma y acabo de pedir unas cosas bien ricas como una ensalada de papaya y un curry y todo es vegano así que empezamos a ver qué onda y 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 a comer a tomar unas cositas a chorchar por cierto les quiero decir que el día 18 de junio voy a tener una firma de autógrafos y va a ser junto con alex trechi y sobre water y les voy a dejar toda la información en la descripción de este vídeo y va a estar bien padre es mi primer firma de autógrafos entonces no sé ni qué esperar y también de la estrecha estábamos de que es nuestra primera pero seguro va a estar bien divertido así que si pueden ir los invito a todos a que vengan va a estar súper divertido los quiero conocer les quiero dar mi abrazo frutal y estoy muy emocionada de conocerlos también quería comentar de algo ok anda cuenta que yo subí esta foto a instagram esta es la foto que yo subí a instagram y yo sé que esta blusa está un poquito más escotada que unas cosas que yo normalmente uso pero la verdad se me hizo muy bonita la foto salgo yo con mi canasta de frutas me estaba comiendo un mango delicioso y me gustó como salgo y la publique y tuve muchísimos comentarios de personas diciéndome que era vulgar que porque me pongo esas cosas que porque estoy enseñando ahora se me hizo medio mala onda porque yo no lo hice como con esa intención para nada y no se me hace que yo soy una persona vulgar pero la verdad también quiero decir muchas gracias a todas las personas que me estuvieron con como que defendiendo sentí como mucho amor así que muchísimas gracias a todos ustedes ya es todo quiero muchísimo les mando un súper 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 abrazo brutal a todos y mucho amor y los veo mañana para otro vídeo aquí en méxico